Sus corazones, hoy va a compartir nuestro hermano Ramón Domínguez y pongan mucha atención porque Dios tiene un buen consejo en esta tarde, amén Dios les bendiga Aleluya, cuantos están contentos hoy, en esta noche y bendecidos también con la palabra de Dios Gloria a su nombre Pues tenía dos mensajes para compartir el día de hoy no se asusten, solo voy a compartir uno pero quería decir esto porque el día de ayer, jueves el Señor me usó para hablar acerca del bautismo ¿Por qué debo de ser bautizado en agua? ¿Por qué debo bautizarme? Y tenía otro mensaje que se llama Preparándonos para las bodas del Cordero que yo creo que se los voy a compartir después porque hoy el Señor ponía en mi corazón que tenía que volver a compartir este mensaje de ayer desde luego el Señor siempre añade cosas nuevas a su palabra en eso es en que nosotros confiamos así es de que vamos a darle gracias a Dios por su palabra aunque ya oró nuestro pastor pero voy a hacer una pequeña oración si gustas ponerte tantito de pie y me ayudas a orar para que Dios nos hable hoy con esta su palabra para que bendiga esta boca a este siervo inútil pero que en sus manos va a ser usado hoy para honra y gloria suya Padre te doy gracias en esta noche Señor por el privilegio de poder compartir tu santa palabra te pido Señor hoy una unción de tu santo espíritu que fluya Señor a través de este canal este conducto que va a ser usado por ti mi Señor para que tú hables a tu pueblo y para que tú nos des bendición hasta que sobre y abunde Señor prepara los corazones prepara la tierra Señor de cada uno de mis hermanos para que pueda caer en tierra fértil y pueda producir fruto al ciento y hasta el mil por uno gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús antes de que tome asiento amado hermano acompáñenme por favor a la a el libro de Mateo al evangelio de San Mateo Aleluya vamos a iniciar con esta escritura vamos a ver el capítulo 3 es muy importante empezar con este capítulo con este libro para entender un poquito más lo que el Señor quiere mostrarnos hoy en esta noche dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 3 del libro de San Mateo dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre y salía él a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver que muchos de los fariseos y de los saluseos venían a su bautismo les decía generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera a ser pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego puede tomar asiento mi amado hermano aleluya podemos ver el mensaje de Juan lo que Juan tenía como como mandato hacer preparar el terreno el camino del Señor Juan el bautista fue considerado uno de los más grandes profetas el último por así decir de la de los profetas fue San Juan después de el profeta Malaquías fue Juan y Juan fue anunciado también fue un hombre que fue anunciado su nacimiento antes de que él naciera fue anunciado su nacimiento podemos verlo aquí en San Lucas capítulo uno el versículo once dice la palabra de Dios y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijan se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos si te puedes fijar Juan fue uno de los privilegiados que fue lleno del Espíritu Santo aún dentro del vientre de su madre qué privilegio es este hoy tú y yo tenemos el honor el grande honor de ser llenos del Espíritu Santo aún estando fuera del vientre de nuestra madre verdad y también podemos ver que así como fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista así también fue anunciado el nacimiento de Jesús esto lo vemos aquí mismo en Lucas en el mismo capítulo 1 pero en el versículo 28 amén dice la palabra de Dios y entrando el ángel en donde ella estaba María su madre le dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación o qué saludo sería este entonces el ángel le dijo a María no temas pues porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús si te puedes fijar ya estaba dicho hasta el nombre que iba a llevar esos dos siervos de Dios tanto Jesús como Juan y yo ayer comentaba allá en la misión que es un honor verdaderamente que Dios te hable desde antes desde antes que mi hija fuera concebida en su vientre a un bebé el Señor ya le había dicho a mi hija Judit va a nacer un hijo de ti varón y le vas a llamar por nombre Daniel ya tiene tres meses de embarazo ya vimos el eco que le hicieron y es un bebé que se mueve que está lleno de vida y estamos esperando un nieto más que Dios ya ha dado su nombre así es de que Dios nos conoce él ya sabe tu nombre él ya sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza él ya sabe todo de ti verdad así es de que solamente lo único que Dios pide de ti y de mí y de todos sus hijos es que estemos con nuestros oídos atentos a su voz porque él siempre quiere hablarte él siempre quiere tener comunión contigo prepara esos oídos pídele a tu Dios dirección siempre cada cosa que tú vayas a emprender a hacer tú pides siempre dirección delante de Dios vas a escuchar muchas voces en tu mente unos te van a llegar y te van a decir no ni te metas porque te va a ir como en feria no hagas esto porque te va a ir mal pero esa no es la voz del Señor cuando el Señor va a hablarte te va a hacer sentir una paz una tranquilidad que lo que tú vas a emprender va a salir a la perfección porque estás haciendo la voluntad de tu Padre amén que importancia de veras Jesucristo mismo describía a Juan el Bautista como uno de los más grandes profetas de la historia él era uno de los mayores vamos a ver aquí en Mateo atrasito en el versículo en el capítulo 11 de Mateo estamos aquí mismo en los evangelios para no iros muy retirados aleluya Mateo 11 versículo 7 al 15 vamos a leer dice la palabra de Dios mientras ellos se iban comenzó Jesús a decir ¿de quién? de Juan a la gente ¿qué saliste a ver al desierto? ¿una caña sacudida por el viento? ¿o qué saliste a ver? a un hombre cubierto de vestiduras delicadas y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están pero ¿qué saliste a ver? a un profeta dijo el Señor sí os digo y más que profeta porque este es de quien está escrito aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz el cual preparará tu camino delante de ti amén aleluya de cierto de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él que hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo ¿qué quiere decir con esto del más pequeño? yo me ponía a pensar muchas de las veces hay quien quiere ser grande en el reino de los cielos hay quien quiere llegar a ser alto estar en una iglesia grandísima con miles y miles de gentes llegar a ser grande pero no es así la grandeza delante del Señor el Señor nos dijo y nos vuelve a decir si quieres ser grande tienes que hacerte el más pequeño de mis siervos el servidor de los demás el ser grande no es que tú vas a mandar a poner tu dedito y a acomodar gente a como tú quieras que se acomode a placer tuyo eso no te va a dar grandeza la grandeza te la va a dar tu Padre Celestial porque le estás obedeciendo porque eres uno de los más pequeños hijos obedientes a la palabra de Dios estos son los verdaderamente hijos de Dios los que hacen la voluntad de su Padre las primeras palabras de Jesucristo fueron arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado aquí mismo está en el versículo 2 que acabamos de ver de Mateo 3 en el versículo 2 ahí empieza Juan diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado de la misma manera Jesús también empezó su ministerio con estas mismas palabras que vamos a ver aquí mismo en el libro de Mateo capítulo 4 el versículo 17 son las mismas palabras que Juan utilizó dice la palabra de Dios desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? a predicar y a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ¿quieres que te diga qué quiere decir verdaderamente la palabra arrepentir? la palabra arrepentir quiere decir que cambies que cambies de dirección esta es la palabra arrepentir ¿por qué nos pedía arrepiéntanse? ¿por qué decía arrepiéntanse? porque andábamos mal andábamos caminando por un camino erróneo por un camino equivocado y cuando llegó el Señor a llamarte a hablarte te dijo arrepiéntete porque vas al infierno vas a la perdición si sigues ese camino amén y el Señor dijo date un giro de 180 grados y retírate de lo que estás haciendo y empieza una vida nueva conmigo aleluya dice la palabra de Dios que el Señor no solamente nos mandó a ser discípulos el Señor no solamente nos mandó a ser discípulos y bautizarlos nos mandó también a enseñarles vamos a ver aquí mismo en Mateo no estamos saliendo del mismo libro en el libro de Mateo 28 aquí más adelantito 28 los versículos 19 y 20 amén 28 19 y 20 dice por este es un mandato del Señor esta es la gran comisión que tenemos encomendada todos los hijos de Dios que hemos que hemos aceptado esa salvación de nuestro Padre tenemos ese compromiso de ir y hacer discípulos dice el 19 por tanto son palabras de Jesús ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y más que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dice la palabra de Dios enseñándoles ¿y qué le vamos a enseñar? si todavía nosotros ni siquiera hemos aprendido necesitamos primeramente nosotros aprender a obedecer que es lo que nuestro Dios lo que nuestro Jesús quiere de ti y de mí porque tienes que enseñar y no va a ser con palabras porque si no el Señor te va a decir como les dijo a los escribas y fariseos hagan lo que ellos les dicen pero no hagan lo que ellos hacen más que palabras es el ejemplo que un convertido que un hijo de Dios pueda dar a través de su reflejo de su gloria de todo lo que Dios ha cambiado y ha puesto en tu corazón si no es que no te has arrepentido no has cambiado sigues siendo todavía la misma persona es ahí la importancia es ahí la importancia de ser llenos de ser bautizados primeramente arrepentirte y luego bautizarte amén en Hechos 2 38 Pedro también invita vamos ahí a ese libro por favor Hechos Aleluya Gloria a su nombre Hechos de los apóstoles el capítulo 2 el versículo 38 amén fíjate fíjate lo que está diciendo aquí Pedro y este 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 libro te lo voy a mencionar solamente por una sencilla razón 2 38 está diciendo Pedro de esta manera Pedro les dijo primeramente fíjense igual que todos arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo aquí hay mucha controversia en este versículo porque hay muchas denominaciones que se pelean sobre en qué nombre debemos de ser bautizado estamos viendo aquí en palabras de Jesús que Él dijo bautícense cada uno en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo esta fue la ordenanza que dio Jesús y aquí cuando Pedro está diciendo arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo aquí Él está diciendo bautícense en Jesús esta es la orden este es el mandato es como cuando alguien te dice la policía te detiene y te dice alto en el nombre de la ley que está diciéndote con esto todo lo que la ley significa verdad gobierno poder todo y si no te paras ya sabes lo que se te viene encima porque todo el gobierno y todo está viendo tus actos cuando Pedro dijo en el nombre de Jesús está diciendo bajo la autoridad de Jesús muchas iglesias hoy en día están o sea bautizan de esta manera para que no haya controversia cuando sumergen ahorita vamos a ir más adelante para explicarte por qué es el bautismo y qué significa y qué quiere decir cuando una persona es bautizada en agua muchos de los que bautizan y puede bautizar hasta un diácono porque ahorita vamos a ver un bautismo que hizo un diácono a uno de los siervos de Dios cuando nosotros obedecemos a nuestro Señor cuando nosotros hacemos su voluntad y hacemos lo que Él nos manda nosotros estamos aceptando entonces cuando es bajado al agua es mejor que digas tú yo te bautizo en Jesucristo ahí te estoy bautizando en Jesucristo y en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esto es para que no haya controversia y estás cumpliendo los dos mandatos ¿amén? porque la palabra de Dios nunca jamás se va a contradecir jamás la palabra de Dios se va a contradecir tómalo bien esto en cuenta si tú encuentras alguna contradicción en ella escudriña las escrituras para que veas que no se está contradiciendo la mayoría de las veces se está confirmando casi siempre no más que siempre el enemigo la distorsiona ¿verdad? como siempre como cuando el enemigo fue delante de Jesús y se sabe las escrituras y le dijo escrito está si él se las sabe siempre va a querer hacer esas divisiones esas controversias para que haya división pero la iglesia universal la iglesia de Dios no es una iglesia dividida llámese denominación que se llame la iglesia de Jesús es un solo cuerpo un solo cuerpo de hijos de Dios congreguense donde se congreguen es un solo cuerpo amén aleluya por eso te decía yo que estas dos escrituras formaban una controversia sobre en que nombre se debe de bautizar cuando la Biblia dice en el nombre de Jesús literalmente significa bajo la autoridad del nombre frase que se usaba frecuentemente en esos tiempos al igual que la palabra bautismo se usaba en esos tiempos la palabra bautizar se usaba mucho en el ámbito tintorero en el ámbito de la tintorería se usaba mucho para sumergir en tinta para cambiar o para transformar alguna prenda y sacarla completamente de otro color esto quiere decir bautizar cuando alguien llevaba una prenda y a la tintorería y le decía bautízame esta prenda significaba ya no la quiero de ese color ya la quiero diferente cuando tú eres bautizado cuando tú eres sumergido en el agua tienes que salir diferente ya no vas a ser el mismo esta es la importancia también porque debo de ser bautizado en agua aleluya cuando Pedro dijo arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados que acabamos de ver aquí en Hechos 2 38 se refería a que la persona que se bautizara fuera cambiada o transformada bajo la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y con esa misma autoridad fue como Juan el Bautista predicaba que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado y no solamente se acercó déjame decirte que el reino de los cielos está ya establecido desde que Jesús vino a esta tierra a este planeta el reino de los cielos ya está establecido ya no nada más se acercó ya está establecido hasta los días de hoy 18 de enero de 2013 viernes 18 de enero 2013 sigue establecido ese mismo reino que se estableció con la llegada del Hijo de Dios vamos a ver un ejemplo de gente transformada que nos enseña la Biblia que hizo uno de los diáconos llamado Felipe vamos a verlo este aquí mismo en el libro de los hechos brincamos hasta el capítulo 8 amén a ver si versículo versículo 8 aleluya el versículo 26 lo tienes vamos a leer lo casi completo déjame ver cómo ando de tiempo para no alargarme mucho y terminar a tiempo porque eso también es muy importante esto también es parte de ser obediente amén aleluya dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8 vamos a ver desde el versículo 26 un ángel del Señor habló a Felipe diciendo fíjate la importancia de saber escuchar la voz de Dios dice de esta manera levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros o sea que no era pobre este hombre era adinerado dice y había venido a Jerusalén para adorar iba con un propósito a Jerusalén este hombre iba para adorar y de seguro conocía algo de la palabra de Dios porque dice que volvía sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías y el Espíritu le dijo a Felipe acércate junto a ese carro fíjate nomás la importancia el Espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro cuantas veces el Espíritu no te dice a ti acércate junto a esa persona porque tiene necesidad y nosotros como si no sabemos ni a quien están hablando verdad esa es la importancia de saber escuchar la palabra del Señor a través de su Espíritu cuando nos habla amén le dijo el Espíritu a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo pero entiendes lo que lees él le dijo y como podré si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él el pasaje de la escritura que leía era este como oveja que va a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia más su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra su vida esto lo puedes ver en Isaías 53 7 y 8 si después quieres corroborar en el libro de Isaías respondiendo el eunuco dijo a Felipe te ruego que me digas de quien dice el profeta esto de si mismo o de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús que le anunció amados hermanos y que es lo que tenemos que anunciar tú y yo el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó amén cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio jamás pero pues ya ni le importó porque dice que él siguió gozoso su camino verdad ya había cumplido lo que tenía que hacer fue arrebatado ya no lo volvió a ver pero él se fue gozoso porque había sido bautizado que es la importancia porque Felipe le había hablado de la palabra de Dios del evangelio a este hombre eunuco primero le dijo que tenía que arrepentirse tenía que cambiarse de dirección y después de esto tenía que ser bautizado cuando tú aceptas al señor Jesucristo y te arrepientes tu viejo hombre está muriendo se muere y que sucede después de una muerte la sepultura no puede morir alguien y dejarlo ahí porque si dura dos tres días ahí ya empieza a oler ya huele mal tienes que sepultarlo de igual manera cuando tú mueres a ese viejo hombre ese viejo hombre tiene que ser sepultado a través del bautismo en agua para que tú dejes ahí ese viejo hombre porque si no lo dejas siempre vas a andar cargando ese viejo hombre lleno de pecados porque no lo has dejado y si no has sentido esa carga es porque nunca has muerto a esa carne te fijas la importancia si tú no has sido bautizado yo de aquí no sé cuántos son bautizados y cuántos son bautizados pero todo aquel que no ha sido bautizado en agua es necesario que lo más pronto posible que pueda deje ese hombre muerto en el bautismo en agua para resucitar con Cristo a una vida nueva esa es la importancia y es un orden por eso muchos cristianos que se dicen cristianos que se dicen arrepentidos que se dicen hijos de Dios no hacen la voluntad de su padre porque todavía cargan con ese pecado encima a cuestas porque no han dejado morir ese viejo hombre no lo han sepultado es necesario obedecer al Señor y hacer la obra de Dios conforme Él nos lo dijo primero arrepiéntete y después bautízate y enseguida resucita con Cristo Jesús a una vida nueva amén podemos entender la importancia del bautizo Jesús Jesús mismo obedeció este mandato Jesucristo no tenía necesidad de esto Jesucristo era santo Él nunca pecó Él no tenía por qué arrepentirse de nada de sus pecados pero Él lo hizo por obediencia Él lo hizo para enseñarnos a ti y a mí que es lo que sigue después de tu arrepentimiento amén vamos a ver aquí en Mateo aleluya capítulo 8 ya se me anda acabando el tiempo ahorita capítulo 8 vamos a ver desde el versículo 26 amén lo tienes dice la palabra de Dios y Él les dijo ¿por qué teméis? si estoy ahí no miento 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 estoy en pero no estoy en Hechos anda por acá en otro libro estoy en Mateo perdón y es 3 perdón Mateo capítulo 3 con razón no coincidía Mateo capítulo 3 el versículo 14 si te fijas aquí dice vamos a leer desde el 13 dice entonces Jesús vino de Galilea ¿a dónde? a Juan al Jordán ¿para qué? para ser bautizado por Él mas Juan ¿qué hacía? se le oponía no quería ¿verdad? le decía ¿cómo es posible? yo necesito ser bautizado por ti ¿y tú vienes a mí? ¿y qué le dijo el Señor? pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia amén y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre Él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia este es mi Hijo que me obedece y si te fijas después de que fue bautizado vino el Espíritu Santo sobre Él en forma de paloma y de igual manera también va a pasar así con sus hijos después de que tú seas bautizado en agua el siguiente paso va a ser el bautismo en fuego a través del Espíritu Santo de Jesús que es lo que se necesita se necesita hoy en estos días hoy en estos días que la iglesia está fría vacía que por causa de la maldad el amor de muchos se ha enfriado hoy es cuando más se necesita ese fuego ese poder que viene de lo alto y necesitamos ser revestidos necesitamos ser llenos de ese poder que viene de lo alto para que lo acababa decir el pastor hace rato para poder resistir las acechanzas del enemigo porque si no estamos perdidos lo necesitamos tenemos que clamar al Señor aleluya tanto Juan como Jesús predicaban el arrepentimiento que significa cambiar de dirección como lo habíamos dicho sabemos que toda muerte le sigue la sepultura y necesitamos que ese viejo hombre sea sepultado ¿amén? ¿cómo lo vamos a sepultar? mediante el bautismo en agua y mediante ese bautismo estamos manifestando a Dios a Jesús mismo dos obediencias primeramente estamos obedeciendo estamos siendo sepultados en su muerte y el segundo es estamos resucitando juntamente con él esto es lo que representa el bautizo esto es lo que la iglesia necesita practicar hoy en estos días amados hermanos si tú eres de los que va a ir a Vallarta hoy Vallarta 2013 y si tú tienes la oportunidad de estar en la playa yo te invito a que tú le digas a tu pastor si no has sido bautizado aquí hay agua que impide que yo sea bautizado para que él te diga si crees no hay ningún impedimento es el único requisito que tienes que creer amén al que cree todo todo le es posible aleluya vamos a ver una escritura ya para terminar que se encuentra en romanos capítulo 6 tengo un poquito más pero creo que con esto ya el señor nos ha revelado más que suficiente para empezar a ponerlo por práctica a ponerlo por obra romanos capítulo 6 versículo 3 y 4 dice la palabra de dios o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en que en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en una vida nueva te fijas no estoy inventando yo nada ni estoy sacando de la manga verdad ya está establecido las cosas que tenemos que obedecer a nuestro papi alabado sea el nombre del señor la palabra de dios dice que si nosotros fuimos sepultados juntamente con él en el bautizo vamos a colosenses para leer esta escritura colosenses 2 el versículo 12 aleluya déjame ver si es el 2 12 va a ser el segunda verdad 2 12 dice la palabra de dios sepultados con él en que en el bautismo en el cual también resucitados con él mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos déjame decir amado hermano jesucristo ya lo hizo físicamente jesucristo ya murió y jesucristo ya resucitó él ya lo vivió cuando tú estás siendo sumergido en el agua tú estás muriendo juntamente con jesús y cuando tú eres levantado del agua estás siendo resucitado a una vida nueva con jesús cuántos aquí de los que están bautizados hoy me pueden decir amén a esto que hayan experimentado esa experiencia tiene que ser tiene que ser así porque necesitamos experimentarlo necesitamos obedecer este mandato de nuestro señor es un mandato que tenemos que obedecer y yo quisiera estar en ese momento en que tú fueras sumergido porque yo quisiera ver tu cara de gozo de cambio de felicidad cuando tú eres levantado en el agua cuando tú eres sumergido en el agua sientes como no sé quién vio la película del progreso del peregrino que trae cargado un mochilón de pecados que apenas puede con él yo así sentía como esa mochilota atrás pero cuando yo fui sepultado el viejo hombre fue sepultado en el agua haz de cuenta que me desamarraron ese mochilón de pecados que iba cargando toda mi vida y se quedó ahí sepultado y cuando salió un nuevo hombre resucitado juntamente con Cristo oh amado hermano el semblante cambió porque dejaste ahí todo ese costal que ibas cargando lleno de pecados saliste a una vida nueva a vivir una nueva experiencia con Cristo y necesitamos experimentarlo porque la iglesia hoy en día necesita manifestar lo que estamos verdaderamente profesando la fe en nuestro Señor Jesucristo no solamente de palabra tenemos que manifestarlo con hechos con tu persona con tu vida aleluya hay una escritura que dice aquí que si nosotros hemos sido bautizados con Cristo ya no estamos solos ya hemos sido revestidos de Jesús vamos a leerla ya para terminar esta se encuentra en Gálatas aleluya esta si no quiero dejarla de leer aunque ya andemos ya estamos ya terminando aleluya gloria a su nombre ya lo tienes yo soy el que todavía no como decía mi hermano quien era el hermano este el que predicó otra vez hermano Alfredo dice cada que busco una escritura como que me la quitan de aquí de mi biblia aquí está ya dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 el versículo 27 y 28 esto es muy importante que lo sabemos por favor que lo sepamos dice porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo fíjate nada más de Cristo estamos revestidos ya no andas solo ya tienes un nuevo revestimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores que levanta tu vida que no te dejará caer que siempre estará contigo todo momento en todo tiempo alabado sea el nombre de nuestro Señor y si te fijas más adelante es para todos aquí dice porque dice la palabra de Dios ya no hay judío ya no hay griego ya no hay gentil ya no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús alabado sea el nombre de nuestro Señor ponte de pie amado hermano ya no estamos solos ya estamos revestidos ya estamos cambiados para ser un verdadero hijo de Dios cierra tus ojos amado hermano hoy quiero que tú si ya eres bautizado tú recuerdes el momento glorioso en que tú dejaste ese cadáver viviente sepultado en las aguas y si no has sido bautizado que el Señor mueva en tu corazón que verdaderamente tú has cambiado y has creído y tú quieres ser bautizado para ser revestido de ese poder para que ya no andes solo para que ya no quieras hacer nada a tu manera sino la manera de tu papi Padre te damos gracias Señor te damos gracias Señor por el por tu palabra te damos gracias Señor porque tú nos has mandado este gran mandato Padre Santo de creer en ti de arrepentir de nuestra manera de vivir de morir a nuestra carne y de decirte en el bautismo Padre Jesús estamos muriendo juntamente contigo en nuestros pecados y estamos levantándonos hoy en este día Señor con un nuevo revestimiento alabado tu nombre Señor y el enemigo no podrá hacer nada en nosotros nada va a poder hacer en nosotros porque llevamos ese revestimiento esa cobertura mi Señor ese poder tuyo que nos levanta que nos renueva que nos alienta que nos da nuevas fuerzas que nos hace ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores gracias Padre hermoso gracias Señor Jesús porque a través de tu muerte tú nos has mostrado mi Dios que no estamos solos que estamos contigo Señor enséñanos Padre a ser obedientes a tu palabra enséñanos Señor a ser verdaderamente hijos tuyos y amarnos y andar en unidad como uno solo que es lo que tú nos has mandado Señor que amemos a nuestro semejante a nuestro prójimo y que todo tu cuerpo todos tus hijos todos tus bautizados seamos uno solo amándote honrándote bendiciéndote dándote toda la gloria y toda la honra que tú mereces Padre amado Señor Jesús no hay ninguna otra forma de agradecerte más que obedeciendo todos tus mandatos te damos gracias Señor te bendecimos Padre amado en el nombre de Cristo Jesús porque no le da un fuerte aplauso al Señor amado hermano aleluya que Dios le bendiga mi amado hermano pues bien mis amados que tremendo mensaje verdad el significado del bautismo en el cual sabemos que pues muchas se nos aclara verdad demasiado te voy a pedir que te pongas de pie tomes tu semilla en tu mano vamos a preparar nuestra ofrenda aquí tengo sobres por si mis hermanos o mis hermanos se quieran diezmar gracias